Novo Entertainment, entretenimiento para Noobs. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment. No es cierto. En esta ocasión les traigo reseña de Doomsday Clock, el nuevo evento de DC Comics que nos trae la pelea entre el universo de Watchmen con el universo principal de DC Comics. ¿Deberías conseguir tu banquito? No, Dios decía más un banquito, podríamos liberar esa silla, colocarla aquí para cuando Debbie también venga a lavar. No se lo merece, no alcanza su sueldo para cubrir gastos de silla. Entonces el mío sí. Este primer número viene siendo como una introducción de la introducción, como bien decía el señor Damián, que el día de hoy se encuentra detrás de cámara. Señor Damián, diga hola. Hola. Qué emoción la tuya de veras. Yay. Por sí solo la historia de este primer número no es tan emocionante y nos cuenta qué pasó en el universo de Watchmen después de la historia original, unos, creo que son como 7 años después. Y nos plantea nuevos misterios que complementan los que ya se venían manejando desde que inició el nuevo universo de DC Comics en Revere. Como por ejemplo, ¿por qué carajo sale Rochark en la portada? ¿Y qué tiene que ver en la historia? ¿También qué pasó con ciertos personajes y lo que ocurrió por todo lo que hizo Ozymandias en la historia original? ¿Cómo se dice, Ozymandias u Ozymandias? Esa es una muy buena pregunta. Porque yo he visto que varios lo producen como Ozymandias, que se me hace lo más correcto, y otros como Ozymandias. ¿Quién sabe? Pero si el 80% de la población dice Ozymandias, me quedo con eso. ¿Y si el 80% de la población está mal? No seré el único por lo menos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el universo de DC Comics? Desde que inició Revere y con historias como The Bottom, que fue como tipo crossover entre Batman y Flash, se venía manejando que Doctor Manhattan fue quien creó o tuvo algo que ver con la creación del nuevo universo de DC Comics. Que le robaron años. ¿Cómo? Les robaron años. Ah, sí, eso. Ay, desde New 52. Pero ahí te lo explican más. New 52 Spanglish, coño. Y poco a poco se nos ha ido mostrando cómo maneja ciertos aspectos de este universo. Como por ejemplo en la última historia de Superman, The Oz Effect me parece que se llama, en el que te dan a entender que tuvo algo que ver con la aparición de Jor-El, el padre de Clark Kent, en esta historia. No quiero introducirme más porque... Si yo también estoy haciendo su cameo. No quiero introducirme más porque no quiero spoilerles este primer número, que realmente no se pierde nada. Como ya había mencionado antes, no tiene tanta emoción este primer número, como algo típico del primer número de eventos en los que te tiene que mantener clavado en la historia. Pero lo que pasa es que es algo que ya se venía manejando desde mucho antes. Un misterio que ya tenía los lectores bastante ansiosos por saber qué es lo que estaba pasando. Y eso es algo que tiene a favor. Del universo de DC casi no se nos muestra mucho en este primer número, vemos una aparición de Superman que no aporta mucho a la historia. Pero ya que son 12 números, está algo larguito este evento, pues tengo la fe en que se va a desarrollar de una manera adecuada, no va a ser ni muy lento ni muy rápido. No sé si mi opinión será más adecuada ya que no soy seguidor de DC Comics. De hecho, tengo que decir que este es el primer cómic de DC Comics que compro en la vida. Sí, perdóname, ya sé que tú amas a Batman. A mí me gusta Batman, pero no veo sus cómics. Pero me mantengo informado con lo que está pasando. No es cierto. Bueno, con Flesh y a Coman no, porque eso sí me va de en queso. ¡Hala con los pececitos! Los dibujos están bastante bien, muy detallados. Este dibujante de Gary Frank no lo conocía mucho, lo he visto en algunas historias. Me parece que de Batman o de Superman, creo que es donde más he estado. Y su aporte y su manera de, ¿cómo se diría de alguna manera? Para interpretar la historia a través de los dibujos. Se entiende muy bien su narrativa visual. Y de hecho, se me hizo un poquito pegado a los dibujos de David Finch. Que me encanta cómo dibuja ese hombre. Así que... Lo quieres, lo desea. ¿Qué? No, sus dibujos. Yo sí son raro como lo dije, ¿verdad? Así que me parece que será bastante agradable continuar con esta historia. Sin más que decir, porque no quiero hacerlo muy largo y no quiero... Spoilerles por accidente algo de este primer número. Termina aquí el video. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook y por supuesto aquí YouTube. Si quieren continuar viendo nuestro contenido. Y pronto estaremos aquí con más reseñas de cómics, más reseñas de películas, de series, de anime. Y espero algún día esté terminado nuestro contenido musical, ¿verdad? ¿Verdad? El señor también se quedó mudo. Esto fue todo por hoy. Yo soy Dado Fonseca. Damián Jiménez. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye, bye. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video